Ahí está, ahí empecé a grabar muchachos Hola, qué tal gente Bienvenido a mi canal de YouTube ¿Esa maestría le riende a Atrox? Hola Si le pego el stun O sea, con la Q Si, lo tiene que levantar al tape O sea, tengo que evitar manquear O sea, imposible No va a servir en toda la partida Esa maldita maestría Voy a sacar mi maestría al 4 Pero, ¿por qué no te lo hiciste a pego, boludo? No rinde, Atrox AP Vieja, hace poco me mandé un penta, boludo Con Atrox AP Fue cuando, o sea, poné de minuto 5 o 6 Saqué el eco de Luden Del primer ítem Y bueno, quedaron todos con un cuarto de vida Y eso fue todo, boludo ¿No se dijo más? Exacto Pedalea, Massahak, pedalea, Maita Echale, echale carbón Un poco de rock para los suscriptores Y pone, no sé, le pone Barbie Maxi, vení Corré, Maxi No hay 2 horas No hay la skin de que tiene San Claro, te lo está dorando Che, papu, ¿te están violando o soy yo, boludo? Era el Manu que tiró un Cell My God Cell My God Ey, mirá como dos geo, papá Toma, puto Oh, sí, oh, ve los skin de móvil Pero, H, ¿por qué no gastas flash? ¿Quién cortó, boludo? Pero, H, ¿por qué no gastas flash? Vale, boludo, para el video No Grabalo, H, grabalo, H Le va a meter la mano en el teclado y lo va a hacer flashear Un clásico Oh Señor, venga pa' acá No Papá, me parece que tenemos la de perder, ¿vos qué decís? Es un presentimiento nomás No sé, me gusta ver cómo dibujan Santi, me defraudaste, boludo, en la anterior partida O sea, yo veo una Mumu tuyo full AP y ya está ganado, boludo, imposible No, no, no me salía una, vieja, te juro que no me salía una Es asco, boludo Ah, es un presentante, papá Oh, pobrecito ¡Me lo que se comió ese boiteo! ¡Aaah! ¡Me llevé la kill! Bueno, te recordaremos, Droll Te recordaremos, Droll Ah, muy buena, muy buena Cinco, cuatro, tres, dos Bueno, me quedo... ¡Santiago no va, boludo! ¡Santiago! ¡Santiago, por favor! ¡Santiago, por favor! ¿Qué acaba? Oh, lo tengo grabado Che, señor Droll, acá hay una vida No sé usted si... Se hace de guardaespalda Estupendo Estupendo ¡TOMINO! ¡Y de nada! No, 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 todo es mala, che, boludo Todo es mala, boludo ¡Te mazo necesito, boludo! ¿Palmaná? Palmaná... ¡Palmaná! ¡El tío usa maná! ¡El desgraciado! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! Dale Belkos, dale Belkos, trae un poder ¡Mirá, mirá! ¡Oh, oso! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Shit, nigga! Hasta yo me voy a comer el biteo ese, boludo Si H estaría P con un combo de los dos, boludo Deletearíamos a todo el team enemigo, boludo Pero como es medio puto Que es lo único que sirve para robajea ¡La rata! H para asustar, ahí se tira para... Para colmo es buena tirando lanzas, boludo La Nidalo esa, boludo ¡No! ¡No! ¡Venga todo, boludo! ¡Venga todo, boludo! ¡Estamos un poquito enfoqueados! Ahí está la parte en que empiezas a caer todos de a uno, viste, por las lanzas ¡A ver, a ver! ¡Tirame a mí! ¡Tirame lanzas a mí! ¡Tirame lanzas a mí! ¡Tirame lanzas a mí! ¡Dale, dale! Yo sé que vos querés, dale ¡Tirame una lanza! ¡Tirame una lanza, dale! ¡Una lanza! Boludo, hasta yo me como lo biteo ese Bueno, che Santi, me parece que vamos a tener que sacar las plays en esta partida, boludo Si Pero me rompen todo con el poke, viste No importa, boludo Las plays No, tiene que... Inicia... Inicia... Inicia H con Oriana y ya está What? Ahí está Déjalo que pokea al Santi con esa gilada ¡Ay! ¿Te la creíste, wey? A ver, Nidaloé Dame a mí Oye, maraca Pará con esa, wey Pará con esa, wey Pará con esa, wey A nivel competitivo de la... What? No, bien Uy, muchacho ¿Qué pasó? Me tiene... ¡Aaah! La parte en la que comemos pija, ¿no? Exacto La negra ¡Aaah! ¡Atraparon a alguien! ¡Déjenlo morir nomás! ¡Abandonenlo! ¡Uh! ¡Uh! Permiso, voy a agarrar esto ¡Ay, lo agarré! ¡Sobreviví! Falto daño Vieja, mi ulti fue buena, coludo Falto daño, viste ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡Gracias! ¡Gracias! Igual, che, no... Yo le tiraba un 12-0, viste Para... 12-2 ¡Ah, che! Dejaste que... Dejaste que la rata matara a Koso, wey ¿Te das cuenta, no? No puedes matarlo, boludo Yo estoy de acuerdo O sea, dejaron... Dejaron que la rata matara a Malzahar Fue como... Eso explica lo de la Q de la Mumu, wey ¡Ew! Pero una me salió bien Contra un... Contra el Kennen Si No te salió, wey ¡Maraca! ¡Te he retilteado el Twitch, boludo! Con esa wea ¡Hacéselo el Twitch! ¡Jajaja! ¡Dale, H! ¡Dale, H! ¡Corre, H! ¡Dale, H! ¡Dale, H! ¡Lo veo muy invisible! Con la... con la cosa esa ¡Wut! No, 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 no No, no, no Nooo ¡No! ¡No quiero morir! ¡Bah! Un Vel'cov voló sobre mí Mató a todos con el rayo láser Voy a abrir una nueva sección en el canal que se llama Perdiendo a Aramis ¿No es cierto? Te juro ¿Vamos a decir que son trolls? Estamos trolleando chicos ¡Claro! Se trata de perder a Arams Se trata de perder Arams Si vos querés ganar yo me voy a quedar autisteando acá un rato Si, tengo R Dame la bolita y me tiro si querés No, dame a mi Ok, ok ¡Pero espera, espera un poco! ¡Joder! ¡No! ¡Hola loco! ¡Cheta madre! ¡Flashé el pedo! ¡Flashé el pedo! ¡Lo grabé! ¡Toma esta bolosa! ¡Uy verga bolota! No me arrepiento de nada No me arrepiento de nada ¿Maxi? Si Me encanta porque me hablan pero dicen Maxi pero después no contestan ¿Para qué mierda? ¿Para qué mierda me llaman? Hay que meter de suspenso al video ¡Déjate de gastar mi nombre! ¡Ay papá lo que duele! Necesitamos la R de H Necesitamos la R de H Si no nos sirve esto La tengo boludo, la tengo Y la de Dror ¿Puedo operar 60 segundos? ¿Para qué? Y R son de Faker ¡Vamos a estar muertos! En 60 segundos, perdón Limpien los minions boludo, para que no cojan la torre ¡Dale rata! ¡Inmundo! ¡Inmundo! Si gasta en poder el otro ¡Dame la bolita! Yo me tiro, ya me cansé Quedate al lado mío Venga, venga, venga Acá que me pongo todo loco boludo Quedate al lado mío porque yo me voy a la mierda Cuando me tiro la R Pero no así boludo Bueno Bueno Mmm ¡Aaah! No vale ¡Aaah! ¡Se cura con la R! ¡Esos flashes boludo! ¡No! ¡Oh! ¡Muere Twitch! ¡Muere! ¡Ah casi! ¡Ay no! ¡Dame vida! ¡Aaah! ¿Quién te mató? ¿Quién te mató? ¿Quién te mató, Drone? ¿Quién te mató, Drone? El Twitch, boludo ¿Te mató Twitch? ¡Hijo de ****! ¡Mátate a la Oriana! ¡Mátate a Drone! ¡Totally Ward Nice, boludo! Tengo el fer, tengo el fer ¡Sisto! ¡Mátelo! Más duro que, no sé No te salió, no te salió Se me fue muy lejos Ay papá, se viene Puta madre con el Skarner la mierda Le puse a pegar No Corran por su puta vida, corran Los que no pueden seguir abandonen Abandonen a H nomás Que se muera ahí Los trate de sacar bolos Los trate de sacar, dice Trate de sacar, dice Puta, te salió una rata de la nada Uy la puta madre Mate a Kott Más Quedate quieto Quedate quieto Dame Dror Dame pelotita Dame pelotita, dame bola Dame bola Dale H Dale H Dale, dale Nooo Quedate, quedate, quedate Dror Quedate Si tan solo estuviera ulti Vieja Ábrela, tenés Si tan solo fuera Faker En este momento En cualquier lugar donde esté Ahí siente Hay una perturbación en la fuerza Acaba de morir una Oriana Co de puta Co de puta ¿Está en misión en la rata? Easybot Ese es un clásico Adios a todos No, bueno Ojalá que le haya gustado esta venta En Mercado Libre Una demostración de nuestros poderes Acá a nuestro nivel Dicen que la tercera es la vencida ¿Con quién la quiere jugar? No